¿Qué es el mega sorteo que se realizó este sábado? Silvia, contanos un poquito del mega sorteo que se realizó este sábado. ¿Qué balance hace, digamos, de lo que fue todo el año? Demasiado bien. Sacamos una moto, la ganó Herminia Barrera, a la cual felicitamos. Y bueno, cuando la tenga, la invitamos a que la venga a mostrar. Pero bueno, se vendió un auto en Armstrong, pero no lo vendió AVE. Porque hubiéramos querido sacar mucho más, pero bueno, no se pudo. Sí tenemos mucha confianza para este año, el 2022. Siempre se renuevan las esperanzas. Exactamente. Se vendieron bastante. Toda la gente que ya participó, participó del sorteo de un auto el sábado pasado. Así que bueno, tampoco quedó acá, quedó lejos el auto. Pero bueno, muchas esperanzas hay. Está muy buena la rifa, hay cuatro casas y un departamento. Muchos autos, chatas y mucho dinero durante todos los meses. La rifa sale 10.900. Silvio, cuando vos me decís, se vendieron bastante. Vos me estás hablando de la nueva edición, de la que ya salió a la venta ahora hace poco y que va a tener el sorteo final en el 2022. Exactamente. Es el 2021 y se rifa, se sortea en realidad como todos los años, que esperemos que se haga como todos los años en el predio de esportivo, en el 2022, en febrero. ¿Y ya hubo sorteos de esta nueva rifa? ¿O de este nuevo mega, digamos? Claro. El sábado pasado hubo el sorteo de un auto por toda la gente que había pagado la primer cuota. ¿Cuándo arrancó la venta de esta nueva edición? Y hace más de un mes ya, porque se tenía justamente que cobrar para el sábado pasado ya participar de ese sorteo. En realidad va bien, va bien el sorteo. El año pasado vendimos 800 números. Creemos que vamos por lo mismo, pero bueno, siempre agradecer, porque lamentablemente con este año que estamos pasando, se vivió de eso, ya que no pudimos tener el salón. Así que bueno, agradecer que la gente colabora. ¿Y esos 800 números son los que ustedes venden habitualmente o el año pasado, justamente por todo lo que sabemos, se vendió algo menos? En realidad se manejan esos números. Al principio se vendían más de 1.000, pero bueno, con toda la situación económica que fuimos teniendo, fueron bajando las ventas. Pero de igual manera la gente responde. Silvia, ¿hay posibilidades de juntarse 2, 3, 4 personas y comprar el bingo o el mega sorteo? Exactamente. Si bien es cara la rifa, porque sí, 10.900 no es muy poca plata. Para juntarse entre varias gente, varias personas, tenemos, incluso yo empezamos con Sandra y ahora somos 4, porque sí, es imposible, para mucha gente es imposible comprar con ese valor. ¿Lo podés comprar solo o lo podés comprar con algunos socios también entonces? Exactamente. Sí, es la persona y otros, así que no hay ningún problema, sí. ¿Para qué que está interesado en comprar el mega? ¿Ustedes, Silvia, salen a la calle a vender? ¿La gente viene acá? ¿Cómo se ponen en contacto? En realidad tenemos las vendedoras, que son siempre las mismas, y si no, nos contactan a nosotras, que siempre, o me llaman a mí, o a Sandra, o a Vilma, o a los chicos, y nosotras les mandamos una vendedora. ¿Qué tipo de, te cambio de tema, qué tipo de demanda están teniendo ustedes en este último tiempo, también con la ayuda que brindan habitualmente? Sí, medicamentos, medicamentos. No paramos nunca, si bien se fue restringiendo porque no nos daba el presupuesto, pero bueno, las farmacias nunca las dejamos, nunca bajamos de los 35.000 pesos, pero remedios, muy pocos estudios. ¿Tratamiento y estudios? Pocos, pero hay, pero muchos remedios y muchos remedios caros. Sí, sí, con el precio que hoy tienen los medicamentos, me imagino. Exactamente, pero bueno, se trata de colaborar, aunque sea trabajando con asistente social, con las chicas, y bueno, vemos de la manera que lo podemos hacer, pero vamos trabajando de a poquito.